Música ¿Qué tal? En este video vamos a conocer la función FlushAll Una función que nos va a permitir agregar dispositivos ya sea InVarioPro o dispositivos de control de acceso Dentro del software Biosecurity Esta función solamente la vamos a usar cuando tengamos algún problema como el que vamos a mostrar en este video Lo primero que tenemos que hacer es O lo que se hace regularmente es ir a dispositivos Buscar dispositivo para agregar un dispositivo nuevo, damos clic en buscar Ya que haya terminado la búsqueda vemos que dispositivos están activos En este caso yo tengo un dispositivo ProBio Simplemente damos clic en agregar Ok Y vemos que la operación ha sido exitosa Damos clic en ok, damos clic en cerrar en esta ventana Y a simple vista ustedes se pueden dar cuenta que no aparece nuestro dispositivo Que ya, aunque ya lo hemos agregado, no aparece en el software Incluso actualizando el navegador es posible que no llegue a aparecer ¿Qué es lo que hay que hacer? Vamos a hacer lo siguiente Cerramos el navegador Vamos a abrir la consola de administrador del software Biosecurity Consola de admin Va a aparecer en la parte de abajo Damos clic derecho sobre la consola de administrador Y detenemos los servicios Dando clic sobre servicios activos Esperamos a que los servicios se detengan Es muy importante detener los servicios antes de hacer cualquier otra cosa Damos clic en aceptar El siguiente paso es abrir una ventana de MS2 Y hacer lo siguiente Telnet 127.0.0.1 Que es la dirección de localhost Y el puerto 6380 Damos enter Y nos va a aparecer la ventana así sin nada Nosotros vamos a escribir la palabra flush all No la vamos a ver en la ventana No la vamos a ver escrito Pero tenemos que asegurarnos de que la escribamos bien ¿Cómo nos vamos a comprobar de que la hayamos escrito bien? Una vez que lo hayamos hecho Damos enter Y nos tiene que aparecer el signo de más Y ok Cerramos la ventana de MS2 Nos vamos directamente a la consola de administrador E iniciamos los servicios Operación exitosa Vamos a abrir de nuevo nuestro software Después de hacer esta operación es posible que el software tarde un poquito en cargar Porque aún los servicios Aunque en la consola de administrador ya parecieron que se han iniciado Tarda en iniciar todos Entonces tenemos que esperar un poco Aprovecho para comentarles que la misma consola de administrador Nos sirve para hacer un respaldo de la base de datos También cuando queremos restaurar la base de datos Desde aquí lo podemos hacer Cambiar el puerto O comprobar que el puerto que estamos utilizando está disponible Listo Ahora ya podemos ingresar al software Vamos a la pestaña de acceso Y como se pueden dar cuenta En el monitoreo de tiempo real ya aparece el equipo que acabamos de agregar Podemos comprobarlo aquí en la pestaña de dispositivos Y vemos que el dispositivo se trata efectivamente de un provider Entonces les invito a que hagan esta operación Si es que a ustedes les llega a aparecer este problema De que no pueden ver los equipos en el software Aunque ya los hayan agregado En caso contrario Aún haciendo esta tarea Si siguen sin ver los dispositivos Tienen que comunicarse al área técnica Para que nosotros los asesoremos Y bueno Espero que la información haya sido de su agrado Nos vemos en el siguiente video